El Atlético de Madrid se impuso 4-0 a la Real Sociedad, alcanzando el primer puesto de la tabla de la Liga Española. En una tarde en la que se homenajeó la figura de Luis Aragonés, legendario jugador y técnico rojiblanco, además de seleccionador español que falleció el sábado, el Atlético se hizo con el liderato en solitario por primera vez desde la temporada 95-96 en la que levantó su último título de Liga. El conjunto entrenado por el argentino Diego Simeone se adelantó en el minuto 38 gracias a un gol del español David Villa y amplió la diferencia con los tantos de Diego Costa al 72, Miranda al 74 y Diego Rivas al 87, que regresó al equipo rojiblanco el viernes procedente del Wolfsburgo. Con este triunfo los colchoneros tienen tres puntos de ventaja, 57 frente a 54 con el Barcelona, que el sábado perdió 2-3 contra el Valencia y 4 con el Real Madrid, que igualó a uno en su visita contra el Atlético de Bilbao. En San Mames se adelantó el equipo blanco gracias a un gol de José Rodríguez al minuto 65, aunque menos de 10 minutos después Ibai Gómez al 73 logró la igualada. Solo dos minutos después del empate, la estrella del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, vio la tarjeta roja directa por encararse y dar un manotazo al defensa Carlos Gurpegui, que le recriminó que protestara un penal. Yo creo que también será este tipo de ventajar alоне, es como para los